¡Suscríbete al canal! ¡Claro y mirad! ¡Ahí está la aldea! Vale, pero no sé cómo ayudarles O sea, literalmente acabo de llegar Y solo tengo una poción Vale, 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 tengo una idea, ya sé cómo bajaría abajo Si aprovecho la corriente De la lava, podré amortiguar mi caída Y así que no me haga daño, porque claro Recordemos, el agua no es como la lava Me voy a tomar esto y creo que Si me caigo ahí, puedo sobrevivir ¡Rei aldeano! ¡Dime, dime! ¡Voy a saltar ahí! ¡Esta te da en la para ayudarme! ¡Vale, vale! ¡Ten mucho cuidado! Vale, 3, 2, 1 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí! Vale, me he hecho muy poco daño de caída, perfecto ¡Sí! ¡Ha funcionado, ha funcionado! ¡Estoy aquí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Somos libres! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a ir a casa! ¡Nos has salvado, clementito! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Para eso estoy! Vale, vale, ¿qué has traído? ¿Has traído algo para que subamos? ¡Eh! ¡Pues... No te lo vas a creer! Pero no he traído nada ¡No eres estúpido! ¿Cómo que no has traído nada? ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Rei aldeano! ¡No lo sé! ¡Me he puesto nervioso! ¡He visto aquí! ¡Quería ayudar! ¡Y me he lanzado! A ver, no pasa nada Vamos a pensar porque tenía que haber una solución De subirte a ti y a todos los demás aldeanos al pueblo Pues ya me dirás ¿Cómo? Porque todos los aldeanos están asustadísimos Creen que van a morir aquí Y no tenemos ni agua ni comida Así que espabila Ah, que se asegura que no queremos morir Vale, 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 vale Dame un momento que piense Y ahora te digo Ves a reunir a todos los aldeanos, ¿vale? Necesito que todos estén juntos A ver, pensemos Primero, ¿por qué ha aparecido este agujero en medio del pueblo? Y después, ¿quién lo ha podido hacer? Aunque no estamos aquí para pensar eso Pero si tenéis alguna pista O creéis quién ha podido ser Por favor, dejádmelo por comentarios Y ahora tenemos que ver una solución Para subir a todos los aldeanos Que tienen mucho miedo Así que... ¿Quién nos podría ayudar? Ya que no tengo nada ni siquiera para subir arriba Eh... ¡Ah! ¡Claro! Voy a llamar al tío Paco El tío Paco siempre nos da solución Y a lo mejor le puedo pedir algo Y que me lo traiga en dron ¡Claro! Vale, a ver Tío Paco, tío Paco Vale, llamando a pie, tío Paco Bien ¡Yo! ¡Soy yo, tío Paco! ¡Tío Paco! ¡Es urgente, por favor! ¿Quién seas yo? Pues yo, Clementito Tu sobrino ¡Ah, sí! ¿Qué quieres? Pues que me ayudes ¿Con qué? ¡Por favor, tío Paco! ¡Qué serio! ¡Que es muy urgente! Necesito que me envíes algo Para salir de... De un agujero Estamos yo, el rey aldano Y todos los aldeanos Encerrados en un agujero Así que, por favor, envíanos algo Vale, pues ya ves que tengo Y que lo envío ¡Madre mía! ¡Qué pocas ganas tenía el tío Paco de ayudar! Pero bueno Tiene que estar en camino Un dron de ayuda Así que, relajados Y en un momento, chicos Saldremos de aquí Tranquilos ¡Eh! ¡Vale! ¡Ya ha llegado! ¿Qué es esto? ¿Trampillas? ¡Pero ya puedo hacer yo con trampillas! ¿Cómo voy a hacer unas escaleras yo con esto? O sea, necesito subir arriba A ver, piensa, Clemente Piensa, Clemente ¿Cómo puedo subir? A ver, si pongo una trampilla Vale, creo que hay una manera Para hacer Que es buguearte aquí arriba Si yo me bugueo aquí arriba Y pongo otra Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad Claro, se apilan de esta manera Y podemos subir Vale, después Me pongo aquí Y voy saltando Vale, perfecto, perfecto Es un poco liante Pero creo que puede funcionar Así que vamos a quitar todo esto Y vamos a decírselo al rey aldeano ¡Rey aldeano! ¡Ven, corre! Dime, ¿qué pasa? Ya los he tranquilizado un poco Pero ya tienes la manera para subir Sí, sí, sí Vengo a decirte eso Tengo la manera para subir arriba Así que tú Mantente ahí Los sigues tranquilizando Y voy a ir yo A hacer las escaleras para arriba Y una vez lo compruebe De que todo es seguro Bajo Y subimos todos para arriba Y fin Vale, vale, vale No tardes, ¿vale? Tranquilo, no voy a tardar A ver, ahora hay que ver Dónde colocarlo Y yo creo que En esta esquina de aquí Que no hay agujeros Podemos colocarlo Así que vamos a poner Una trampilla aquí Y ahora mismo saltamos Y ya está Podemos poner Todas las que queramos Vale, perfecto Con esto vamos a subir Súper rápido arriba Si es que problemas Soluciones Si es que soy el mejor Siempre ayudando al pueblo Debería de ser yo el rey Vamos Sube un poquito más Vamos, vamos, vamos Queda poco creo Madre mía Es que el agujero Era súper profundo ¿Pero cuánto queda? Vale, ya estamos aquí Vamos Sí, sí Lo voy a conseguir Perfecto Sí Y por aquí ¿Dónde está el pueblo? Ah, por ahí Y desde aquí ya se pueden ir al pueblo Perfecto Ahora solo tengo que bajar A avisarles Entonces voy a bajar De esta manera Ay, claro Lo tengo que dejar en verdad abierto Así que nos tiramos Vamos, vamos, vamos Súper rápido, súper rápido Espera, para, para, para Para que casi me muero Vamos Un poquito a poco Perfecto Estamos a punto de llegar Vamos, vamos Sí, perfecto Sí Yo creo que va a funcionar ¡Eh! Grande realidad Cuidado, no los has puesto ya en fila A ver Te explico estas escaleras ¿Cómo que nos explicas? ¿Qué escaleras? Estas no son escaleras Pero no podías poner unas escaleras y ya está Eh, no Es que no tenía nada Y el tío Paco me ha enviado esto Pero sí que se puede subir Mira Ahora mismo estar así ¿Por qué? Porque tienes que Bajar una Subir Saltas Y pones la otra Y así hasta arriba Es súper fácil A ver Hay que ir con cuidado Porque te puedes caer Pero si lo haces bien Mira Y así todo Hasta allá Ahora hasta arriba ¡Qué me tiráis, estúpido! ¿Pero por qué? Pero si Son unas escaleras súper bien hechas ¿Tú piensas que un aldeano puede hacer eso? No, míralos ¿Qué pasa? Que sí que pueden No, no pueden Una Tienen miedo Y dos No pueden saltar tanto En bracitos que tienen Pues no van a poder hacerlo toda la vez Si pueden llegar a morir Así que busca otra manera De subir arriba Madre mía Vale, vale, vale Voy a ver otra manera Aunque yo creo Que de esta manera Era la buena Pero Vamos a buscar otra A ver Voy a llamar otra vez al tío Paco A ver si tiene otra cosa ¿Quién? Soy yo tío Paco Otra vez Clementito ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Pues que necesito que me mandes otra cosa más Ya que más Mando unas trampillas para escalar No era mala idea Pero Los aldeanos tienen miedo Así que por favor Mándame otra cosa Vale He encontrado algo en este tiempo Así que te voy a mandar algo Que justamente Sirve para subir Y no quiero más quejas Vale, vale, vale Muchísimas gracias Dios, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vale, soy Ya he llegado Vale ¿Y qué? ¿Qué es todo esto? A ver Tengo andesita Puerta Pegamento Una llave inglesa Un motor Ah, hay un libro Cerran las instrucciones Ascensor Hace un cuadrado Con puertas para entrar Tienes que pegarlo todo Después Poner el motor arriba Y conectarlo todo ¡Qué grande tío Paco! Me acaba de mandar Todos los materiales Para construir un ascensor Claro ¿Cuál es la manera más rápida De subir arriba? Pues con un ascensor Así que Es perfecto Voy a hacer un ascensor De verdad Rey aldeano Rey aldeano Ven, corre Vale Y todos ahí quietos A ver ¿Qué pasa? Ya tienes la manera Para irnos Sí, 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 sí Voy a hacer un ascensor Eso es perfecto Vale Puede avisar A todos los aldeanos Que se pongan en cola Porque vas a hacer un ascensor Te esperamos aquí Vale Pero Lo malo es que No sé muy bien Cómo hacerlo A ver Ha dicho Ponemos esto Pegamento Otro por aquí Pegamento Y que pegue todo Oye ¿Ya vais a hacer un ascensor? Pues en ello estoy Estoy intentando Rey aldeano Tú haz lo tuyo Y por favor Quítame a todas Estas personas Porque tengo que construir El ascensor aquí Así que por favor ¡Iros! Vale, vale, vale Esto por aquí Lo pegamos todo Vale, perfecto Creo que de momento Voy muy bien Voy a hacer como un 4x4 Vale No, incluso creo Que más Que más Porque si no No vamos a tener espacio Para estar Así que vamos a hacer Un 6x6 Creo yo Ahora Para arriba Si ponemos todo esto Por aquí Ponemos las puertas Aquí, aquí Y aquí Creo que sí que voy a poder Hacer un ascensor Perfecto Vale, ahora solo tengo que subir Arriba Y sujetarlo todo Y como yo sí que puedo Subir por aquí arriba Voy a pillar mis escaleras Que deberíamos de haber subido Por aquí Es lento Pero fácil Vale, ya estamos aquí arriba Y Madre mía Es que estamos altos Ahora hay que poner La polea con el motor Justo en el centro Así que 1, 2, 3, 4 y 5 Bloques de distancia Y no tenemos bloques Así que vamos a utilizar Lo que viene siendo Las trampillas 1, 2, 3, 4 Ponemos el motor aquí Espérate Se me ha puesto mal Ah, para esto Era la llave inglesa Claro Para ponerlo en la buena dirección Que tiene que ser por ahí Perfecto Y ahora ponemos la polea Perfecto Y a ver, ¿funciona? Sí, 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 sí Está bajando, está bajando Vale, vale Ahora vamos abajo Para conectarlo A ver, a ver, sí Creo que sí que ha funcionado Ha enganchado en el ascensor He construido un ascensor Así que rey al gano A ver, 4, 5 Sí, sí Vale, ya está Estamos haciendo la cuenta ¿Ya la has hecho? Sí, sí, sí Mira, un ascensor ¡Wow! Qué chulo Vale, pues ahora vamos a meternos todos Y salir de aquí Porque mis aldeanos Se van a volver locos al final Vale, vale, vale Ir entrando todos A ver, empujar, empujar Juntarnos más Eh, madre mía Si está a reventar Creo que el ascensor No va a poder con todo esto Sí Sí, seguro que sí Vale, vale Pues, eh Suba arriba Vale, pues espérame Que yo subo con vosotros Que yo también quiero subir En mi propio ascensor ¿Estás preparado, rey aldeano? Sí, sí, sí Dale Vale 3, 2, 1 ¡Que suba esto! Sí, 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 sí ¡Funciona, funciona, 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 rey aldeano! Vamos, sí Vamos a subir arriba Vale, sí Soy un genio He construido un gran ascensor Eh, eh, eh Se está minando ¿Eh? ¡Aldeanos! Tranquilos, 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 tranquilos Tranquilizar ¡Aaaaaaah! ¿Qué ha pasado? ¡Dios! Se ha destruido el ascensor Casi nos matas, crementito ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? Que éramos un montón el ascensor ¿Será eso? Que no ha soportado el peso A ver, espérate Voy a leer las instrucciones Ah, si hay una segunda página Cuidado No subir más de cinco personas ¡Claro, rey aldeano! Es lo que ha pasado Hemos subido todos de golpe Y mira lo que ha pasado todo Por tu ansia de subir todos ¿Ahora qué? Casi nos morimos Y hemos perdido el ascensor Madre mía Madre mía Si es que has solucionado Que mentesina te va a caer Eh, eh, eh Tranquilo, rey aldeano Te he dado dos ascensores Y no has querido ninguno Pues consigo otro Madre mía Vale, voy a ver qué puedo hacer Tranquiliza a todos los aldeanos Y júntalos otra vez Que estarán todos muertos de miedo Sí, sí, tranquilo Pues funciona esto Tenemos que salir ya Vale, voy a llamar otra vez al tío Paco Madre mía Había construido un ascensor Lo mejor para subir Todo por culpa de rey aldeanos Por subir a todos Ha habido exceso de peso Y casi nos morimos Hemos caído en picado Pero bueno Hemos subido Así que voy a ver si el tío Paco Tiene otra manera de subir Bien Tío Paco, tío Paco Dime, ¿qué pasa? ¿Te ha gustado? Sí, ha sido increíble construir un ascensor Por primera vez en mi vida Y ha sido lo mejor del mundo Pero no había leído que Máximo eran cinco personas Así que Se ha destruido ¿Podrías mandarme otra cosa para subir arriba? Por favor Seguimos atrapados aún en el agujero Vale, te mando otra cosa A ver qué tengo Pero no tengo muchas cosas Me estoy mirando Así que te voy a mandar lo que tenga A ver si te apaña Sí, sí Tú mándame lo que sea Menos mal que el tío Paco Hoy está amable Y me está mandando cosas Porque si no Estaremos aquí ya muertos ¿Qué me ha mandado esta vez? ¿Agua? ¿Pero cómo que solo me manda agua? ¿Qué hago yo con esto? A ver si me la mandas por algo Ah, claro Si pongo agua ahí arriba A ver una cascada Y podríamos subir por ahí Claro Como no lo había pensado antes ¡Qué estúpido que soy! Vale, vamos a subir Por el primer ascensor que hice Por ascensor escaleras Porque este se ha roto Voy a subir por estas escaleras Que han sido las mejores que he hecho Pero el rey aldeano se ha viajado Así que vamos a subir arriba Poco a poco Sin caernos Y vale Aquí arriba Ya pudo poner el agua Lo voy a poner en el otro lado Por ejemplo Aquí Creo que aquí estaría bien A ver si lo pongo aquí Vale Perfecto A ver Sí, sí, sí Funciona Llegan abajo Y por aquí podemos subir Claro, lo más rápido Así que Nos tiramos al agua patos Mira, mira, mira Encima no me hago daño de caída Y pop Vamos Rey aldeano Para aquí Tío, ¿qué pasa? ¿Cómo que? ¿Qué pasa? ¿No lo ves? ¿Agua? Sí, claro Vamos a subir por aquí Se me debería haber ocurrido antes ¿Eres tonto o tú lo haces? ¿Pero cómo que me lo hago? ¿Pero qué pasa? Pues que los aldeanos No sabemos si nadar Entonces, mira No puedo subir Mira, a ver, a ver No sabemos Es que se muevo Por tu culpa Por hacerte la muestra Es que me quieres matar A ver Tienes que buscar esta solución Esta no vale tan poco ¿Pero cómo que no vale? Si subimos por aquí arriba Va a ser súper fácil Y además Si te ahogas Pues mira, haces así Yo os doy clases Y salís un poquito Y subís otra vez No, de esta manera no No sabemos nadar Ni podemos aprender tan rápido Así que, descartada Otra opción Madre mía, Rey aldeano Me lo estás poniendo muy difícil Te he hecho tres opciones Y una me la has roto Te espero aquí No tardes Se están poniendo muy nerviosos Pero eso es vuestro problema Yo solo quiero ayudar Y me estáis causando más problemas Y casi me muero un par de veces Pero bueno Vamos a llamar otra vez al tío Paco A ver si tiene otra solución ¿Quién? Tío Paco, tío Paco Perdona por llamarte otra vez Pero Y el agua no ha servido Buena idea Pero los aldeanos no saben nadar Así que necesito otra Madre mía Voy a ver que tengo por aquí Claro Qué estúpido Hay una manera mucho más fácil Y una más inteligente ¿Cuál es? Ahora te lo mando Vale, vale, vale Ha dicho que me va a mandar Lo más inteligente para subir Eso quiere decir Que va a funcionar sí o sí Vamos ¿Qué es esto? Escaleras Claro Con los escaleras voy a subir Ya me voy a haber mandado antes Me hubiera evitado todo esto Rey aldeano Rey aldeano Rey aldeano ahora sí Voy, 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 dime Ya tengo la solución Para subir arriba Ya vamos a subir aquí Sí, 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 sí Y no tiene ni motores Ni huecos Ni agua O sea, vais a subir sí o sí Porque la habéis utilizado Vale, vale Voy a poner a todos en cola Y subimos Vale A ver, creo que por aquí No pillo nada Así que vamos a subir Por aquí Escalera, escalera, escalera Vamos a ir para arriba Y de esta manera Sí que van a subir los aldeanos Porque las escaleras No les tienen miedo Siempre las han utilizado Y son súper seguras Así que vamos a subir para arriba Esta es la mejor manera de subir Sí Por fin Voy a salvar a todos los aldeanos De estar en el agujero Vale Queda muy poquito Subimos Una, dos ¡Ostras! Justo Me ha llegado justo Me voy a tirar por el agua Porque es la manera más rápida Vale Por aquí Y por fin Todos van a volver a sus casas Nos tiramos Y ya Vamos, vamos Y ¡Qué bueno que soy! Vale, ya estamos ¡Rey Aldeano! ¿Qué es eso de ahí? ¿Rey Aldeano? Me quedo a gusto ¡Rey Aldeano, ¿qué haces? No te lo vas a ir más a creer A muchos de nosotros Ya no nos los aguantamos más Entonces tenemos un poquito de madera Y hemos hecho un váter Porque claro Necesitamos nuestra privacidad Ya están mucho mejor Más ligeros ¿Has construido la subida ya? Sí, sí, sí Mira, construido Unas escaleras ¡Oh! Está muy bien Así que vamos a subir Vale, vamos, vamos Vale Voy a subir yo primero Y desde arriba Ir subiendo todos de uno en uno ¿Vale? De uno en uno Que no suban todos de golpe A ver si va a pasar como en el ascensor Vale, vale, vale Vale, voy a subir yo arriba Y ya vamos a salir por fin Menos mal ¿Qué es esa voz? ¿Qué es eso? Hola Clementito Estás ayudando a los aldeanos No te voy a dejar Ya Esto ha sido Experimenta lo mío Me ha quedado un buen rato aquí Nosotros no vais a salir Tú has hecho esto No nos vas a dejar salir ¿Cómo que no? Si ya tengo la subida hecha Así que fastíate Bruja Siempre molestando ¿Qué vas a hacer? No me lo puedo creer Ha explotado todo Baja, baja, baja A ver si me va a explotar a mí ¡Maldita sea bruja! ¡Vuelve aquí! Eras tú desde el principio No me lo puedo creer Ha destruido la escalera Las tenía gustas Rey aldeano, rey aldeano Vale, estaba viendo que no le haya pasado nada a los aldeanos Maldita bruja ¿Ahora qué hacemos? Pues no lo sé Porque ha destruido las escaleras Y ahora que pienso Si tenías madera Podíamos haber reconstruido la escalera O me lo podías haber dicho Ahora ya no tenemos Porque no tienes más, ¿no? No, no tenemos más Pero he hecho caca muy bien Ahora me siento menos pesado ¡Eso da igual, rey aldeano! Estáis aquí encerrados Y os estoy intentando ayudar Ya he construido cuatro métodos diferentes para subir Y no quieres Yo ahora mira En la última Que íbamos a escapar Por fin Le ha destruido la bruja Porque es ella que nos ha hecho esto No pasa nada Cuando subamos arriba Porque sé que lo haremos Iremos a por la bruja y la mataremos Ahora Tiene que haber otra manera Clementito Haz otra Haz otra acción Por favor Tenemos que salir de aquí Confío en ti, Clementito No sé, no sé Voy a ver qué puedo hacer Madre mía, madre mía O sea Que la bruja es la abusante de esto Y ha creado un agujero en el pueblo Dejando a todos los aldeanos aquí encerrados Y encima Ya tenía el método para escapar y salir de aquí Y ha destruido O sea, ahora encima no tengo nada más Voy a llamar al tío Paco Espero que no se enfade conmigo Tío Paco, yo Otra vez Ya no puedo más Estoy cansado Pero por favor Ayúdame No han seguido las escaleras Porque la bruja es quien ha hecho todo esto Y ha cogido y lo ha destruido Así que por favor Mándame una solución Que no sea ni agua Ni que tenga motores Ni que tenga agujeros Ni escaleras Ni nada Algo que sea invisible para la bruja Porque a lo mejor Nos está espiando A ver Tío, que tengo la solución Vale, 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 vale Uf, ha dicho que tiene la solución Espero que así sea Porque yo ya no puedo más Vale, ya ha llegado Pero, ¿qué es esto? O sea, ¿ya ni mechero? ¿Qué coño con esto? A ver, piensa Si te la mando el tío Paco Es porque es útil A ver Claro Nunca he ido antes Si pongo un portal arriba Y otro abajo Se van a conectar por el nether Y podremos atravesarlo y salir Y encima La obsidiana Es indestructible O sea, que no se destruye con explosiones Así que la bruja No va a poder romperlo Es perfecto Rey aldeano ¿Qué pasa? ¿Ya está? Sí, sí, sí Ya tengo el método Junta a todos los aldeanos En fila Que nos vamos a ir todos Vale, vale, vale Lo hago Primero Tengo que montar el portal aquí Un, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro, cinco Esto por aquí Esto por aquí Ay, me he colado Con uno Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, está Ahora lo encendemos No, no, no Lo encendemos no Porque lo tenemos que encender Casi a la misma vez Para que se unan Y se conecten Y que haya una interconexión Entre ambos portales En el otro mundo O sea, en el nether Tenemos que activarlo prácticamente Con una franja De menos de 10 segundos Así que tengo que ir súper rápido Tengo que montar ahí El portal Tirarme rápido Y venir Así que voy a subir arriba ahora Ya estamos arriba Así que vamos a montar El portal aquí Lo más cerca posible Porque si no No nos va a dar tiempo Vale, esto por aquí Y creo que lo he hecho mal No, no, no Lo he hecho mal Uno, dos, tres Lo he hecho bien Vale, perfecto Pero otra vez que me he colado Pero no pasa nada Vale, ahora tengo 10 segundos Para llegar a ese portal Desde aquí Así que Tres, dos, uno Se enciende este Y corre, 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 corre Tengo que llegar Vamos Llego, 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 llego Y llego Y vamos Sí, he llegado Perfecto Rey aldeano He puesto un portal aquí Del nether Y otra arriba Y los interconexionados Así que Ahora cada vez que atravesen Los aldeanos Van a salir ahí arriba Así que por favor Ir entrando De uno en uno Esto me da menos Que no Confía en mí Que yo esto lo he visto En otros lados Uno, dos, tres Creo que ha funcionado Voy con el Sí, sí Ha funcionado Ha funcionado Rey aldeano Ha funcionado Es verdad No confiamos mucho en ti Voy a avisar a los demás aldeanos Para que vayan viniendo Vale, perfecto Sí, vamos Hemos salvado a los aldeanos Vamos De esta manera Van a poder salir Sin ninguna complicación Y ya van llegando Perfecto Esta ha sido la mejor manera Y debería haberla hecho antes Aunque A mí me han gustado Mucho más Por ejemplo La primera que he hecho Y la del ascensor Así que Ponme por comentarios Cuál ha sido tu forma preferida Y dale like Y suscríbete Si te ha gustado el vídeo Y así ayudarás a todo el pueblo A que no vuelva a caer En un agujero así ¡Hasta luego!